hola qué tal estáis chicos chicas en menos de dos minutos vamos a ir hoy a por bronzong shiny aquí a sierra napada a este vuelo donde vamos a encontrar el lugar perfecto para sacarlo y ya vimos aquí a snissel o cra brawler pues hoy tenemos varias opciones si lo hacemos de día y ponemos el poder encuentro y varios color a cero va a salir bronzo junto con magnemite y magneton si lo ponemos psíquico va a salir junto a gardevoir y a raltz entonces qué es lo suyo es poner poder encuentro psíquico de noche es mi recomendación ahora lo vais a ver aquí se nos junta todo el rato haciendo el picnic en esta roquita como siempre ya sabéis con magnemite y magneton no veis el momento en el que lo grabo haciéndolo con poder encuentro psíquico y salen esos gardevoir y esos raltz pero como vais a ver aquí me sale el primero he tardado poquísimo y encima aquí todavía salía magnemite y magneton como veis pero como digo lo más recomendable es que lo hagáis de noche vale igual que os voy a traer un vídeo el de raltz que si ponéis poder vario color hada de día salen solo gardevoir y raltz tenéis que hacerlo de día porque de noche desaparecen así que calculad la hora a la que venís y estáis dando un paseo por paldea y empieza a amanecer pues os venís y queréis farmear el raltz y con poder vario color y encuentro hada como digo pues ahí tenéis un ratillo para sacarlos por mi parte poco más dejando un me gusta bien grandote que estos sitios cuesta un montón encontrarlos como digo a veces y ya veis aquí que de noche simplemente empiezan a salir bronzo hay a tope esa en los 15 bien rapidito cada 10 15 segundos de sobra nos da para hacer picnic tras picnic y sacar un montón en esa media hora que dura el nutripoder ya sabéis muchísima suerte un abrazo enorme y adiós